La Fiscal General de la Nación Luz, Adriana Camargo, está cumpliendo al dedillo, acatando plenamente las órdenes de Petro. ¿Por qué? Porque de un solo plumazo acabó con el grupo de tareas especiales que investigaba a Nicolás Petro, el hijo de Petro, por varios delitos, los dos más importantes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña Petro presidente del año 2022. Pues sí, esta señora ha dicho que esto pasará a un juzgado de reparto y simplemente se determinará un fiscal, cualquier fiscal que lleve el caso, habiendo ya sacado del mismo caso a Mario Burgos, el fiscal que lo llevaba y el fiscal que en octubre del año pasado le hizo un interrogatorio a Nicolás interrogatorio que fue conocido por el país a través de la revista Semana donde Nicolás Petro decía, yo estoy hablando sin presiones, estoy en todas mis capacidades mentales y físicas, nadie me está obligando a decir lo que voy a decir. Y entre otras cosas dijo, mi papá sabía del financiamiento ilícito de su campaña. Mi papá sabía, por ejemplo, que los señores, el Turco Ilzaca y el Hombre Malboro estaban aportando muchos millones de pesos para esa campaña. ¿Y quiénes son estos dos sujetos? Pues bandidos, el Turco Ilzaca, narcotraficante, el Hombre Malboro, también contrabandista y criminal que pagó cana en Estados Unidos. Y además de eso, también Nicolás dijo que su papá tenía pleno conocimiento de que Euclides Torres, un megacontratista del gobierno Petro actualmente, estaba financiando en ese momento la campaña y que él no temía ante lo que estaba diciendo porque era verdad. Eso lo confesó en ese interrogatorio en octubre pasado. Por ese interrogatorio, pues fue denunciado disciplinariamente el fiscal Mario Burgos ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que lo apartó del cargo, que dijo que Burgos, el fiscal, había filtrado irresponsablemente ese interrogatorio y que ya no podía seguir adelante con ese proceso. Entonces, primer paso, la fiscal Luz Adriana Camargo saca a Mario Burgos del proceso, ya no más, va usted señor. Y segundo caso, segundo momento, ahora ya no existe la tal grupo de tareas especiales en la fiscalía que llevaba el caso y esto pasará, como les digo, a otro juez, un juez que según se conoce será de reparto para que se conozca quién va a seguir adelante con esto. Pero lo que es evidente claramente es cómo la fiscal en menos de dos meses de estar en el cargo las órdenes de Petro las cumple o las cumple. Uno, investiguese, judicialícese al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dos, saca al fiscal Mario Burgos. Tres, acaba con ese grupo especial de investigación en la fiscalía contra el hijo del presidente Petro. Entonces, ahora, las investigaciones que se adelantaban contra este bandido, el hijo de Petro, serán por cuenta de otro fiscal que va a encargarse de recopilar pruebas, de investigar, de analizar. Es como devolverse en el tiempo. Es decir, entendido mejor, se muere, se duerme el proceso, se archiva el proceso. Y entonces, no lo duden ustedes, Nicolás Petro y Rosente, todo fue un montaje. Nunca entraron dineros sucios a la campaña del presidente. De acuerdo, y lo leo textualmente con la fiscalía, dice que los procesos que estaban en manos del fiscal Mario Burgos pasarán ahora a un grupo de reparto en la Dirección de Finanzas Criminales para que de allí salga el fiscal que se encargue de asumir esos procesos contra el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro. Advierta, además, la fiscalía que, en aras de garantizar la transparencia de los procesos se adelantan justamente, que se adelantan contra el hijo del presidente, se somete a reparto a la investigación. ¿Ustedes le creen a eso? Yo no le creo, desde luego. Esa es la situación. Lo que se esperaba, nada nuevo. Recordemos que Luz Adriana Camargo llegó ahí, por la presión de Petro, a cumplir órdenes de Gustavo Petro. Luz Adriana Camargo